El objetivo de esta conferencia tiene que ver con informar al pueblo de la provincia de Misiones a través de ustedes de todo lo que tenga que ver en el marco global del proceso eleccionario que se llevará a cabo el día domingo próximo. Estamos aquí presentes, todos los que tenemos que ver con la coordinación del acto electoral del día domingo. En estas elecciones del día domingo, todos ustedes saben que se eligen cargos provinciales y municipales. Provinciales, gobernador, vicegobernador, diputados provinciales y cargos municipales de intendentes, concejales y donde existieran la figura del defensor del pueblo. Eso es el contexto. El tribunal electoral es la autoridad, es un organismo de la constitución que tiene a cargo y la responsabilidad de llevar adelante todos estos procesos de selección de candidaturas y nuevos funcionarios electos en los periodos que corresponden, dos años, cuatro años, renovaciones, etcétera, etcétera. Es el único organismo de la provincia de Misiones con competencia en ese sentido, además de otras actividades. Este proceso comenzó hace ya más de dos meses definiendo todos los detalles de la manera de cómo vamos a llegar a cada una de las 363 escuelas que van a estar afectadas en este acto. Primero, empezamos con la distribución de las urnas hacia el interior en esta semana. Hoy hemos despachado el último camión que lleva las urnas a la zona centro y con eso estaría culminado el despliegue hacia el interior. Esas urnas van a permanecer en las 37 sucursales que tiene el correo en toda la provincia. Para el día de mañana nos queda pendiente retirar 811 urnas que corresponden al departamento capital. Y a partir de mañana a las 14 horas en toda la provincia comienza el despliegue de urnas hacia los locales electorales. Hemos tratado de asignar para esta ocasión la mayor cantidad de recursos, de personal disponible, medios logísticos y distintas herramientas para hacer lo más transparente posible estas elecciones. Gracias por ver el video.